A bailar con esta próxima canción ¿Sabes? Fue mi culpa, ok Así, ahora sí, anímense a bailar Me dijeron que es mentira, que tú la dejas Que la quieres todavía, que son pareja Que tú dices donde vives y estás contento Que lo que prometiste parece un cuento Yo no creo, pero escucho lo que me dicen Más en tiempo siguen juntos, serán felices Dicen que si me quisiera vivir, ella es como mi hijo Pero ella es como mujer, está contigo Créete a ti, que vivo sola y esperando por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi casa Y que de mí Si soy la misma con el mismo amor Que no te olvides que mi corazón Sigue creyendo que aún me ama Y un aplauso para los bailadores Me doy cuenta que aún no puedo cambiar mi suerte Eso me parecería como perderte Y que de mí, que la esperanza no la he perdido Pero ella es como mujer y está contigo Y que de mí, que de mí, que sigo sola y esperando por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi casa Y que de mí, que soy la misma y con el mismo amor Que no te olvides que mi corazón Y que creyendo que aún me ama Y que de mí, que de mí, que soy la misma y con el mismo amor Y que de mí, que soy la misma y con el mismo amor Y que de mí, que soy la misma y con el mismo amor Por eso te pregunto Yo sé que tú eres feliz Y que de mí Yo sé que tú eres feliz Y que de mí Antes de que yo ya... Antes de que yo ya...